Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez me pidieron cíclido delfín versus cíclido copo de nieve. Recuerden todos los links de los videos utilizados están en la descripción. La idea original de los versus se la respeto para Aqua Parrot King. Sin más, empecemos. El primer punto es el precio. Un cíclido delfín lo hemos llegado a encontrar entre 25 y 100 pesos mexicanos. Lo que es un aproximado de 1 dólar a 5 dólares americanos aproximadamente. Mientras un cíclido copo de nieve llega normalmente a ser más barato siendo este de entre 15 y 75 pesos mexicanos. Lo que es un aproximado de medio dólar a 3 dólares y medio americanos aproximadamente. Por lo que este punto es del copo de nieve. El segundo punto es el tiempo de vida. Y en ambos se conoce que su aproximación es entre de 10 a 20 años. Comúnmente siendo entre los 13 y 12 años en ambos. Así que este punto es un empate. El tercer punto son las dificultades. Un cíclido delfín necesita, debido a su tamaño que alcanza entre 25 y 30 centímetros, un acuario de 200 litros. Mientras por su parte el cíclido copo de nieve crece de 12 a 13 centímetros normalmente. Necesita 100 litros para una pareja. O en algunas ocasiones llegan a colocar 3 en 100 litros. Pero con esto podemos darnos cuenta de que el cíclido copo de nieve supera en este punto al cíclido delfín. E igualmente si se preguntan en pH y temperatura, ambos son muy similares. Ya que su temperatura, la cual se recomienda es entre 26 y 27 grados centígrados en ambos. El cuarto punto es la impresión general. Un cíclido delfín cuenta con un color azul muy hermoso y que en su parte de su cabeza genera como una pequeña jiva similar a los delfines, a los actuales conocemos. Mientras el cíclido copo de nieve presenta una coloración albina, muy hermosa. Si me preguntan por su morfología, para mi el cíclido delfín sobresale al copo de nieve, no solamente por su tamaño, sino que como anteriormente mencionamos, su cabeza es muy inusual. Ya que se mencionó que es muy parecida a los delfines que normalmente llegamos a conocer. Cosa que un copo de nieve es, digamos, más común encontrarlo si lo comparamos con otros peces como, por ejemplo, el cíclido naranja. Tiene una morfología muy parecida al copo de nieve. Que sí, no deja de ser un pez exótico el copo de nieve. Pero a comparación del cíclido delfín, para mi es mejor el cíclido delfín. El quinto punto es la pelea a muerte. Un cíclido delfín y un cíclido copo de nieve es normal de que se lleguen a enfrentar, pero en su etapa juvenil. Así que igualmente va a ser esto en su etapa juvenil. El cíclido copo de nieve no se caracteriza por ser un cíclido tan agresivo. Y el cíclido delfín no es que sea un cíclido agresivo. Pero comparando el temperamento entre un copo de nieve y un cíclido delfín, el cíclido delfín sobresale sobre el copo de nieve. Aproximadamente tendrían 10 centímetros. Y probablemente el cíclido delfín al ver al copo de nieve que se acerca a su territorio, va a impedírselo y lo va a atacar. El cíclido copo de nieve se va a defender. Si es que estos no tienen suficiente espacio, es por eso que es normal que se lleguen a pelear porque llegan a estar en un espacio reducido comúnmente debido al precio que normalmente lo llegan a encontrar los acuaristas. Y entonces pasa normalmente que el cíclido delfín ataca el copo de nieve. El copo de nieve se defiende, trata de zafarse de las mordidas que le da el delfín. Pero tristemente va a ser una tortura para el cíclido copo de nieve, ya que no es lo suficientemente fuerte como para poder quitarse de encima al cíclido delfín. Y el cíclido delfín aproximadamente tarde o temprano lo irá molestando día tras día tras día hasta que finalmente pierda la vida el copo de nieve. Así que con este punto ponemos en empate al cíclido delfín. Así que pasemos al sexto punto que es la compatibilidad. Y si bien en el anterior punto el cíclido delfín sobresalió debido a su fuerza y agresividad, que no es de que sea muy agresivo pero comparado con el cíclido copo de nieve si es más agresivo. Gracias a su comportamiento más tranquilo, el copo de nieve se lleva a este punto, no solamente por su comportamiento, sino que también al crecer menos tenemos más posibilidad de compatibilidad con otros peces. Un ejemplo que anteriormente se mencionó con el cíclido naranja, el cual se lleva muy bien, aunque prefiere como todos los cíclidos que estén de su misma especie. Y bueno, con este punto se lleva el ganador del versus, el cíclido copo de nieve, muchas felicidades, con un resultado de 4 a 3. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide AcuariusGo, recuerda que contamos con un grupo en Facebook, apenas llevamos 8 personas ahí en el grupo, espero que te unas pronto. El link del enlace al grupo está en la descripción. Así que hasta la próxima y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!